Hola amigos de Delicias Familiares, en esta ocasión vamos a preparar una carnecita asada con papá a la francesa, acompañada de salada. Nosotros a la cebolla la picamos así en plumitas le llamamos nosotros y para bajarle el picor de la cebolla le agregamos el jugo de un limón y tantita sal y la dejamos ahí alrededor de 10-15 minutos mientras que hace efecto vamos a agregarle la sal. Igual si quieren después de esto cuando vayan a preparar la ensalada la pueden enjuagar o la pueden dejar así, nosotros no la enjuagamos, la dejamos así y simplemente servimos el tomate, encima el tomate agregamos la cebolla y el cilantro, entonces nos vemos ahorita más adelantico. Ahora vamos a seguir con el asado de la carne, ahí tenemos ya el asador calentando, simplemente echamos la carne, no tiene sal, no tiene condimento, no tiene nada, esperamos a que se le hace por un lado y luego a lo que la volteamos le echamos sal, esperamos que se le hace por el otro lado, volvemos y le echamos sal, vamos a esperar la carne, nos tocó editar el audio porque nos había quedado con ruido en el audio de música, entonces aquí ya está nuestra carne terminadita, jugosa, simplemente la echamos a asar, le echamos salecita, cuando está asada por un lado y luego la volteamos y le echamos sal por el otro, sal gruesa, sal marina, este es ya nuestro platico terminado con la cebollita como la preparamos al principio de la ensaladita, simplemente servimos tomate, la cebolla encima, cilantro y para terminar la acompañamos con nuestra deliciosa salsa tártara que hemos preparado en nuestros videos anteriores, espero se animen a hacerla, nos dejen en los comentarios que tal les parece y nos vemos en una próxima ocasión, mil gracias.